¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Azul y Blanco Podcast junto a Texaco en este episodio número 2, conmemorando los 120 años de Texaco y en cada cancha teniendo esos invitadasos de lujo, dejando huella en el deporte. Aquí estamos, Diego, y de verdad que me entusiasma, me emociona esta plática que vamos a tener este día aquí en el podcast. Salimos de la tierra y nos metemos un poco en el agua. Sí, hay que sumergirnos en el agua porque de verdad que es un lujo el que vamos a tener como salvadoreños de contar con una jueza en los próximos Juegos Olímpicos que va a iniciar ya en dos meses, inicia el 26 de julio. Así es, le damos la bienvenida. Andrea Pineda, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Qué placer, Andrea, ¿cómo está? Hola, muchas gracias y gracias por invitarme. Sí, ¿cómo podemos decir? ¿Ya estamos listos para sumergirnos? ¿Está bien o no está bien? Ya listos para dar el primer clavado. A ver, hay que explicar un poco. Es que El Salvador va a tener un representante, una representante en natación de los Juegos Olímpicos por primera vez en la historia. Una jueza va a estar ahí, Andrea Pineda, como árbitro. Sí, esto se da después de todas las ediciones que han habido de los Juegos Olímpicos por primera vez, una salvadoreña estará ahí. Y esto nos entusiasma conocer la historia, Andrea, de sus comienzos, de cómo es que es Andrea que comenzó como jueza y sus inicios hasta unos Juegos Olímpicos que se van a dar ya en los próximos días. Andrea, ¿quién es Andrea antes que nada? ¿Quién es Andrea? Pues Andrea, digamos que es una mamá, trabajadora y pues el hobby es la natación. ¿El hobby es la natación? Natación es un hobby, es algo para disfrutar. ¿A qué edad empezaste en este rollo de la natación, Andrea? Pues empecé a los 15 años. Entonces sí, la verdad que empecé bien pequeña. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo fue ese detonante que dijo, bueno, me voy a involucrar aquí en la natación? La verdad que no he sido mucho afán de los deportes, de ninguno. ¿En serio? No, nada. La verdad que puede ser que la vida me ha llevado hasta donde estoy. No es algo que yo he ido planeando, he decidido, no tiene nada que ver. Incluso mi carrera universitaria no tiene nada que ver con deportes. Fue que en el bachillerato pues nos hicieron hacer las horas sociales, cosa que a todos nos toca. Y nos dijeron que estaba el programa de olimpiadas especiales. Entonces nos dieron la opción de natación y atletismo. Pues la verdad que atletismo andar corriendo a mí no me gusta. Entonces por lo mismo fue que, bueno, qué más estar en una piscina, disfrutarla. Y era asistir a los niños de olimpiadas, los Down, síndrome, bueno, retraso mental. Y era asistirlos en la piscina, llevarlos de un lado a otro y eso era lo más que teníamos que hacer. Y el que era entrenador, bueno, aún es entrenador de olimpiadas especiales, nos preguntó al grupo, porque éramos un grupo de señoritas, que si queríamos ayudarlo en competencias de federación. En verdad a mí me habló en chino, yo no sabía ni qué era eso. Entonces yo le dije, vaya, vamos, que le voy a dar más horas, que no sé qué, en otras por acabar esas horas, pues vamos, vamos, hagámosla. Y ya nos llevó a una competencia que para entonces se llamaba Copa Gator, creo que ahora se llama Copa El Salvador, nos llevó y nos puso de cronometristas. Solo tienen que tomar el tiempo, el niño toca y eso es todo. O sea, nos aventó a la abuela, literalmente váyanse a poner. Y pues nos quedamos. Ya de ahí estábamos en parte olimpiadas, parte natación, y cada vez que había eventos, pues ya nos llevaban a la competencia. Nos empezaron a pagar, cosa que ya nos gustó. Éramos menores de edad y pues no teníamos nada de dinero. ¿Cuánto les pagaban? Nos daban 6, 7 dólares por jornada. O sea, digamos que eran 14 dólares al día para una niña de 15 años. Sí, estaba. Era bastante. Caía bien. Sí, ajá. Entonces fue que así que, bueno, el dinero y estar ahí. Había gente bien amable, la pasábamos bien. Eran los fines de semana que no teníamos que ocupar tiempo de estudio. Entonces vaya, se acabó el bachillerato. Tuvimos un campeonato centroamericano y México acá ese año de la graduación. Incluso, o sea, yo lo veo a esa masoquista ya. En mi graduación, yo en la mañana fui a competencia y en la tarde me fui a graduar de bachillerato. Entonces ya de ahí toda deshidratada, con el sol. Le agarraste el gusto. Ajá, ya era algo que a mí me gustaba. No era tanto que el dinero o algo. Y así, entonces continué, continué. De ahí salieron oportunidades de capacitaciones internacionales. Me ofrecieron si me quería certificar como juez internacional. Y pues les dije, ok, hagámoslo. O sea, que pierdo. Ya aquí ya hay un grupo previo a mi generación, se puede decir, de jueces internacionales. Y pues ellos son los que me llevaron. Me prepararon, me daban capacitaciones acá. Fue que me mandaron la primera vez fue a Honduras. Que la primera vez que salía del país me mandaron. Y pues ahí me capacité y fue una certificación internacional. Y entonces ya en el 2014 llené mi ficha para aplicar como juez internacional. Y aquí estoy. Pero ¿qué hace una jueza? ¿Qué hace un juez de natación? Como juez de natación, digamos que el primer nivel fue el que yo estuve como cronometriza. Estuve como casi cuatro años. Ya luego pues depende de los coordinadores. Ellos van viendo como el interés de cada persona o su habilidad. Si participa en todas las competencias que tenemos. Hay como dos competencias al mes, más o menos. Duran a veces solo un sábado. A veces son desde jueves hasta domingo. Entonces su participación y su constancia en los eventos son los que lo hacen que usted avance. Obviamente está en el evento. Se fija lo que hacen los temas oficiales. Entonces está ese, que estuve como cuatro años. Luego me pasaron a cámara de llamadas, que es a donde se acomodan los atletas. Se les revisa el traje de baño. Que sea el oficial. Que no lleven los tapes de resistencia. Que no lleven marcapasos. Ya luego se pasa dependiendo. Se puede ir a juez de vuelta. Que son en cada borde de la piscina por cada carril. Y esos ven las vueltas, valga la redundancia. Los toques y las llegadas. Ya luego se pasa a juez de recorrido. Que son los que van viendo la patada y la abrazada durante los 50 o 25 metros. Y de vuelta. Y ya están los últimos dos niveles. Que se puede decir que es el juez de salida. Que es el que da la señal a sus marcas y aprieta el aparato con el sonido fuerte. Y el árbitro principal, que es el mandamás de toda la competencia. Yo me acuerdo, Kevin, no sé si vos acordás. Creo que fue en los últimos olímpicos. Que se tiró un nadador. ¿Se acuerda? Se tiró un nadador antes de que sonara justamente ese claxon. Se tiró y ahí queda eliminado, ¿no? Se marchó. Ahí sí, se marchó. Ahí sí, se marchó. Primera chamba. Sí, sí, sí. Mire, pero también me contaba que tenían que revisar la patada, ¿no? Sí, se le ve la patada de cada estilo. Obviamente, dorso no tiene mayor explicación de patada. Solo se le pide que vaya sobre la espalda. Mariposa y pecho, sí. Entonces, si en el recorrido de mariposa, digamos, hace una patada de pecho, ya está descalificado. Si no la hace simultánea, ya está descalificado. Y hay un solo juez para ver a todos eso de la patada. Por ejemplo, son 10 carriles y el mismo juez ve las 10 mismas patadas. No, por eso hay dos de cada lado. Entonces, se dividen del carril del 1 al 5. Los ven. El 6 al 10. Y del 6 al 10, dependiendo si hay 10 carriles. Si tenemos 8, pues, del 1 al 4. Entonces, se dividen. Ahora bien, ¿qué es lo que más disfruta, Andrea, de ser jueza? ¿Qué es lo más divertido? O también la concentración. Digo, yo tenés que estar metida ahí full. Pues, me gusta la disciplina. La verdad que yo soy un poco cuadrada en eso. Me gusta de que en natación es blanco y negro. No hay un gris. O es sí o es no. Entonces, ¿la hizo la patada o no la hizo? Entonces, eso de que no haya una percepción como, por ejemplo, clavados y artística. Ellos tienen percepción. Ellos tienen un puntaje que este juez puede poner más, este juez puede poner menos. Dependiendo su ángulo. En natación, no. O sea, es sí o es no. Lo hizo o no lo hizo. Y cómo no me pueden alegar eso. Incluso el reglamento me respalda eso en una protesta. De que si hizo la patada y el árbitro dice que la hizo, pues, eso es. Y por más que el entrenador diga y diga, pues, no. No se va a cambiar. Entonces, lo que más me gusta que no se va a complicar es sí, sí. Entonces, las características de una jueza en este caso es eso, no? Estar la concentración, el conocimiento, la imparcialidad, la imparcialidad. Sí, para determinar lo justo para el competidor. A ver, yo quería preguntarle a Andrea también cómo llega este llamado a los Juegos Olímpicos, porque también tuvo que pasar por el ciclo olímpico para entender un poco. No es que André, en El Salvador tenemos una buena onda. Aquí la hablamos. Sí, no, sino que tuvo que pasar por un ciclo olímpico que entiendo que es necesario para poder participar en la gran cita. Pues le seré sincero. Pero ese ciclo olímpico se cumple hasta que unos antes de Tokio se ha visto esa transparencia de elegibilidad de atleta o de jueces. Entonces, antes no, antes si era es mi amigo, va a ir. Yo conozco al señalamiento. Sí, yo tengo a un jefe allá en la Huera Cuati y me va a llevar antes y así era. Entonces era bien difícil porque a veces uno no se daba a conocer o yo le caía mal al que era el que dirigía el área. En este caso, Centroamérica y el Caribe y ya no me iba a llevar por más bien que yo lo hiciera o por más que yo participara en eventos. Entonces ahora sí, digamos que antes de Tokio y ahora Tokio y París han sido elegidos ya por por trabajo de los jueces y participación. Y el ciclo olímpico en este caso ha sido en nuestra región empieza con CSECAN, que es centroamericano y el Caribe, pero es campeonato. Luego de ese, si se participaron ahí como juez y lo hizo bien o algo, puede aplicar para el centroamericano y el Caribe, que fue el que tuvimos el año pasado. Ahí estuviste, lógicamente. Sí, estuve, pero no estuve como oficial. En este caso fui la delegada técnica del evento. Entonces... ¿Qué era responsabilidad también? Sí, lo que pasa es que soy... Y lo hice bien a suave, ¿verdad? No, aquí la delegada técnica nada más. Soy parte de la Comisión Técnica de Panamacuatics. Panamacuatics es la... Andrea, nos va saliendo con cada sorpresa. O sea, cada vez que le preguntamos es como, no, es que estoy aquí, estoy en todos lados. Ajá, seguimos contando. Entonces Panamacuatics es, creo que en fútbol sería la CONCACAF, la que dirige el continente. Entonces soy miembro de la Comisión Técnica de Natación para ellos y que la que dirige en este caso Centroamérica y el Caribe. Desde el 2020 estoy ahí. Pero, obviamente, mi actividad como oficial siempre se tiene que mantener. Entonces, por ser de la región, por hablar los dos idiomas, inglés y español, pues mi jefa fue que me... Se arriesgó, la verdad, en decirme, mira, llévate los centroamericanos, están en tu país, pues sacalos. Así, entonces yo, ok, vaya, hagámoslo. Y pues ya me contacté con COSAN, con INDEX y pues se sacó el evento. Exacto. Entonces sí estuve, pero digamos de que parte del ciclo es ese. Anteriormente yo estuve en Barranquilla 2018, ya como oficial, sin ningún cargo adicional. Entonces yo ya había entrado a esa parte del ciclo. Pero aparte de eso, después de los Juegos Centroamericanos se pasan a un Panamericano, que ya es lo más grande del continente. Claro. Para tener el Panamericano, pues tuve que haber tenido los dos anteriores. Cuando ya estoy elegida aquí, ya estuve en Lima 2019. Luego de ahí fue que me sale la oportunidad. Bueno, apliqué también para el campeonato mundial que es de Budapest 2022. Sí. Y ya pues después de ese sí, porque ya había ido a un seminario y nos habían explicado cosas que antes no hacían, que cómo llegaba uno a cada evento. A cada evento, ajá. Y entonces ya nos dijeron, para ir a un Olímpico, ustedes tienen que tener un campeonato continental, que obviamente Europa tiene el suyo. No, se preocupa. Y China tiene el suyo, Asia y todo eso. Entonces obviamente América tenemos el Panamericano. Y luego fue que, y aparte de eso, un mundial. Un mundial, que es el de Budapest. Que es el de Budapest, el mío. Todos los oficiales hemos tenido uno en este ciclo, no solo es uno. La verdad que hay varios mundiales. O sea, hasta dos o tres al año, dependiendo categorías y todo. Entonces fue que, bueno, lo llené y lo hice. Y luego sale la publicación que por primera vez en la vida yo veo llenar la ficha para un Olímpico. O sea, en realidad jamás creo que nadie lo había hecho. Y todo se llena ficha. O sea, nadie lo sabía. Y bueno, le pregunté a mi federación, la lleno. Sí, llénela, veamos qué pasa. Y la llené en octubre del año pasado. Que sea andar en la jugada, andar en todas las canchas ahí. Sí, la verdad que llenar todo, pues, y que es lo que salga. Es tipo una rifa, voy a participar y a ver si ganó. Pero hay que estar ahí. Primero tener ese soporte. De haber cumplido. Sí, de haber cumplido todo. Sí, el argumento, digamos, de trabajo, de que se cumplió todo. Y después también buscarlo, porque las oportunidades hay que. Y aparte, Kevin, para toda la banda que nos está viendo, son 25 los árbitros, ¿no? Los jueces para los Olímpicos. A nivel mundial. A nivel mundial. Pero esos 25, solo 5 se le dan a América, ¿no? Y se puede decir que solo 3, porque al final Canadá y Estados Unidos los tienen fijos. O sea, ellos van a ir porque van a ir. Un y uno. Sí, un y uno. Entonces solo quedan 3 puestos. Y en esos 3, el Salvador tiene uno, que es Andrea. Y de estos países, El Salvador, ¿cuáles son los otros dos? Es Colombia y Bahamas. Colombia y Bahamas. Y los conoce ahí a los que van. Sí, son amigos míos. La verdad que. Contentos ahí cuando. Sí, porque. Vamos a estar echándonos un croissant. Un pan baguette. Un pan baguette allá. Viendo la Torre Eiffel. Sí, ajá. La verdad es que uno ya es muy familiarizado con la mayoría de jueces a nivel continental. Incluso internacional. Cuando uno sale o algo, pues se hace amigo, se agrega Facebook y se mantiene la comunicación. Pero ya en realidad ellos, el de Bahamas está conmigo en la comisión y la de Colombia, pues es muy buena amiga mía, que la conocí en Barranquilla 2018. Entonces cuando nos dimos cuenta que íbamos los tres, como que qué emoción, ¿verdad? Ajá, que no vamos a ir así como pollitos comprados, sino que ya en América iba un buen grupo. ¿Qué preparación hay para esos juegos? Pues tenemos capacitaciones virtuales. En realidad el sábado tengo una a las cinco de la mañana, hora central de Europa. Pero ya luego vamos a tener otra que va a ser de uniformes, que nos van a dar guías. Al llegar tenemos protocolos físicos en la piscina, cómo nos vamos a mover, cómo caminar. Por lo mismo un montón de cámaras que hay. Aparte de las cámaras de piscina, las cámaras de media. De media, sí. Ajá, así es de que por ahí va la cosa. Es un gran trabajo. Sí. Andrea, ¿qué le dirías tú a aquella Andrea de 15 años que llegó a las Olimpiadas Especiales ahorita? Esta Andrea, si tuviera la oportunidad de verla, que está ahí en la piscina, ¿qué le dirías a esa Andrea? Que siga cómo va. Sí, que continúe, que se esfuerce porque lo que valió la pena, el sacrificio que pocos saben que me ha tocado hacer, pues ahí está el fruto. La verdad que es sorprendente, es increíble decir París, Olímpico. O sea, la gente dice, ah, París, pero la verdad que yo veo más Olímpico. O sea, puede ser aquí en El Salvador, pero son Olímpicos. O sea, ir a un país, pues uno puede irse de vacación o algo, pero los Olímpicos y haber sido elegidas. Es el parte. A ver, es que los Olímpicos son la máxima cita deportiva. Ahí está todo, ahí está todo. Sí, los Mundiales son los Mundiales, pero los Olímpicos encierra todo. Encierra al mejor basquetbolista, al mejor tenista, al mejor nadador, al mejor futbolista también. Es impresionante. Y es un legado, porque al final no vamos a acordar de la primera jueza en la historia de El Salvador, que estuvo en un juego olímpico. ¿Sabes la magnitud de eso? La verdad creo que todavía no. No, 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 no he caído en cuenta, creo, del récord tal vez que se pueda dejar o como dice el legado. ¿Qué esperas de ti en estos Juegos Olímpicos? Pues la verdad, resaltar, no en mal forma, sino que vean el trabajo de un salvadoreño primero, porque obviamente El Salvador no ha sonado nunca. Y creo que en pocos deportes ha sonado a nivel olímpico. Pues aparte de que el fútbol cobra mucho atención a nivel nacional. Y pues ahora que sí, la verdad que cuando me nominaron yo me fijé que le hicieron bulla, que la natación tenía una jueza y yo, en serio, no es algo que yo me esperaba en realidad. Pero sí, espero mejorar. La verdad que voy a aprender más. Nunca se deja de aprender. Incluso cuando me ha tocado ir a dar capacitaciones, hago como un review, me acuerdo, muchas cosas de la regla que a veces no las ando pendientes. Entonces voy a eso, aprender más, porque es lo que tengo que hacer para mejorar la natación, que mi deber es mejorar la natación del Salvador. Es que justamente esas son las historias que hay que contar. Esas son las historias que merecen ser contadas. Y por eso estamos acá, porque yo estoy seguro que inspirada también ahora, Andrea, a quizás algunas chicas, algunos chicos que están empezando en esto y dicen, bueno, si puedo llegar a los Olímpicos en algún momento, si hago las cosas bien. Si llegó Andrea, ¿quién no? Sí, no, y eso es lo bonito, ¿no? Y el trabajo que se viene haciendo. Yo te quiero hacer una pregunta, Andrea, ya casi vamos finalizando en esta edición del podcast de Azul y Blanco junto a Texaco en el episodio 2. Quiero preguntarte, ¿tú qué ves? Y como jueza también, aparte de los tecnicismos y conocer las reglas y saber cómo se preparan los nadadores, nadadoras, ¿cómo ves la natación en el Salvador? Porque te ha tocado ver de todo. Imagino la calidad de nadadores que has visto a nivel mundial, en las competencias que has estado. ¿Qué tendría que hacer el Salvador para estar ahí? Sabemos que tenemos buenos representantes, pero ¿qué tenemos que hacer para estar ahí? La verdad que así como le hacen inversión al fútbol, pues sería bueno que se lo hicieran los demás deportes, no solo natación. Lo que ha pasado ahorita con los Juegos Centroamericanos y que todos los escenarios se mejoraron, la verdad que es un gran auge. Los atletas están súper contentos con sus piscinas nuevas, con sus instalaciones. Tenemos bloques de primer nivel que Centroamérica ni una piscina lo tiene. El sistema electrónico, la verdad que estamos preparados mucho mejor que en tiempos pasados. Mejorar puede ser becas para los atletas, darles apoyos tal vez, sí financieros, pero tal vez visual, así como más noticias de la natación, más noticias de atletismo, que no solo el fútbol. Acá pare eso, porque la verdad que sí los emociona. Natación ha crecido bastante. Me preguntaron una vez cuáles eran los mejores dos. La verdad que ahora tenemos más de dos. Antes sí se podían contar así, con la mano, con una sola mano y ya quedaban. Ahora no, la verdad que el semillero está fuerte. Los equipos se han preparado, han sacado buenos, buenos atletas. Hay uno que estuvo en París preparándose en un campamento, otros que van a Estados Unidos. Son esfuerzos de los papás, la verdad, esfuerzos económicos que ellos hacen. Pero creo que nos haría, además, después de que fuera un apoyo adicional, pues que les dieran para que esto creciera. Porque natación tiene la ventaja de que es un deporte en grupo, es bastante. Y tiene donde sacar el país, lo tiene. Sí, porque yo, bueno, eso es percepción como papá, te voy a hablar. Sí. Yo he ido a varias competencias de mis hijos que han nadado y que han estado ahí, pero probablemente al niño, porque el profesor me decían, no, es que la niña trae, la niña trae. Pero al final, después la niña tal vez dijo, bueno, voy por este camino, ahorita está jugando basquetbol. O sea, cómo seguir inyectando y también que los futuros nadadores se den cuenta de esto, que pueden estar en competencia y aparte también en la competencia afuera, así como tú que vas a estar como jueza. Es que, pero si hay un buen semillero, fíjate, es muy buen semillero. De hecho, yo he estado siguiendo, se me olvidó ahora el apellido de una chica que está sacando muy buenas marcas. Pero pasa que en natación normalmente uno dice, ah, no, fueron, perdió por cinco segundos. Y parece, pareciera que cinco segundos para nosotros es nada. Pero cinco segundos de natación es una eternidad, ¿no? Sí, es mucho. Sí, o perdió por, no, es que son milésimas. Milésimas. Son milésimas. Exactamente. Y eso es muy lindo de la natación para lo que alguna vez la hemos practicado. Pero bueno, no nos queda más. Andrea, que desearte muchos éxitos. Gracias. Trataremos de estar pendientes de tu ocasión y cuando te veamos ahí en tele. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cuando veamos las transmisiones. Ahí estamos andando buscando. No sé si vas a dar un distintivo, se pone en un su sombrero. Alguna tipo, se anda como de capitán con la bandera de Salvador. Seguro va a andar algo azul y blanco. Tiene que andar algo azul y blanco. No, 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 no. Ahí me van a ubicar. Algo distintivo, algún distintivo para encontrarte. Nos contenta mucho, de verdad, nos contenta mucho poder contar esta historia. Gracias a Texaco, que son 120 años dejando hue en cada cancha y por supuesto compartir esta historia. Sí, seguramente. Y qué bueno que tenemos una representante también como jueza, lo decimos, estamos muy orgullosos. Y éxitos, éxitos. muchas gracias un saludo para todos saludos, gracias por el apoyo y pues involucrense más en natación, que hay más deporte después de fútbol y en la natación es completo para mí es el deporte más completo y aparte hasta por relajación es otra cosa quien no quiere estar en una piscina yo ahí tengo un par de medallitas de natación para el tercer grado mi enamora mío en el colegio fue top en estudiantil así que siempre hemos estado siguiendo de cerca de natación bueno les agradecemos a todos, terminamos el episodio 2, azul y blanco y Texan, abrazo grande para todos y como les digo siempre, por favor a ser felices, chao